Queremos maestros, queremos maestros, queremos maestros, queremos maestros. Y al cierre tenemos información, precisamente vean ustedes esta manifestación de niños de la Escuela Oficial Mixta Rural del Aldel Jocotillo, Villacanales. Piden maestros desde que se inició el ciclo escolar, no han recibido clases, esto por falta de maestros. Ya estamos casi terminando el mes de enero y ellos necesitan que lleguen los docentes para brindarles la educación en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que este noticiero lo ven las distintas autoridades, así que hacemos el llamado respectivo al Ministerio de Educación para que por favor verifiquen este llamado que los niños, los adolescentes están solicitando precisamente al Ministerio de Educación. Esto está en desarrollo y nuestro equipo estará al mediodía llevándoles la ampliación de este tema.